Siempre le están tirando ¡Aleluya! O pilanzuela va a sonca tuya, no hace nada ¡Aleluya! A su nombre ¡Aleluya! Al nombre de Cristo Romano capítulo 8 verso 1 La que reclamó junto conmigo ¿Parece? ¿Parece? Ese es mi amada ¡Aleluya! 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 Tú sabes que hay cosas que son de nosotros ¡Ay, ay, 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 ay! Yo me atrevería a decir Que a mí Un pedacito, hermano Que yo le saqué a Pablo El que dice Luis, y después de tantos golpes Después de tanta trompada Ahora me dice amado Y yo le digo ¡Aleluya! ¡Aleluya! A su nombre ¡Aleluya! A su nombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, porque el diablo No hizo sufrir Entonces esa cosita Él lo pone igual Porque él sabe Que en Cristo Hay recaudación ¡Aleluya! En Cristo hay paz En Cristo hay tranquilidad En Cristo hay gozo ¡Aleluya! 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 Vamos a la Biblia, hermano Capítulo 8 verso 1 ¡Aleluya! En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¡Aleluya! Dice de la siguiente manera Ahora pues Ninguna condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Porque hay muchos que dicen Que también Vemos un ser Padre, gracias Señor, gracias Te da un Padre, gracias Te da un Volver Dios Gracias Te da un Venga conmigo Dios es maravilloso ¡Aleluya! Pues bien, hermanos Que está aquí En esta maravillosa noche Hemos considerado La palabra de Dios En el capítulo 8 En el capítulo 8 Del libro de los romanos Usted sabe que esta carta Fue escrita por el apóstol Pablo Se le escribió Aquellos evangélicos Que estaban en Roma Aquellos que estaban Atravesando dificultad Aquellos que estaban Haciendo tomado preso Aquellos que estaban Haciendo hermanos Torturados Por aquel ejército romano ¡Aleluya! Y Dios Usa la foto En Pablo Y envía esta carta Pero aquí En el capítulo 8 Pablo como que se detiene Porque las cosas No le están cuadrando ¡Aleluya! Y Pablo Aquí le dice Ninguna condenación Acuérdese Acuérdese ¡Aleluya! Diga conmigo Ninguna condenación Hay Para lo que está En Cristo Jesús ¡Aleluya! Pero él no lo encierra ahí Nada más para lo que está En Cristo Porque él sabía Que había gente Que estaban hablando ¡Aleluya! 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 Si el malo No se queda ahí Porque él sabía Que había unos hermanos Por ahí Que estaban hablando De Cristo Pero sus hechos Estaban demostrando Lo contrario Porque no es lo mismo Porque no es lo mismo Decirlo con la boca Que vivirlo con los hechos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted sabe Que la Biblia dice Que la carne Nunca Va a querer agradar A Dios ¿Y qué es la carne? La carne No me empezó Pensamientos Que andan contigo Que vuelven contigo Que están contigo Tentando que guarda Los ojos Empiezan a meditarte ¡Aleluya! Y a buscar la forma De que tú hagas Todo lo contrario A lo que Dios dice ¡Aleluya! Para poder acusarte Para más no sea Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué opción? ¿Qué opción? ¿Qué opción aquí? ¿Qué opción? ¿Aquí choco Con algunos evangelios ¡Aleluya! 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 Lo que pasa Que tenemos muchos hermanos Dentro de la iglesia Que le estamos dando Más autoridad Al diablo ¡Aleluya! Que ahora Que yo no diga nada Porque yo le voy a decir algo El diablo No tiene ninguna autoridad Sobre ustedes ¡Aleluya! Hasta que usted No le hace caso A la carne ¡Aleluya! 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 Yo dije que el diablo No tiene ninguna autoridad Sobre usted Hasta que usted No le ponía atención A la carne Porque la carne Es el sed seductor Que está dentro de nosotros Y cuando nos seduce Nos seduce al pecado Y el diablo Hasta que no hay pecado No hay legalidad ¡Aleluya! 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 Pero está aquí ¡Aleluya! yo le estoy diciendo que hasta que no hay pecado no hay legalidad para Satanás operar en usted es así el día que usted le hace caso a la carne y deja entrarle el pecado entonces ahí sí hay autoridad de Satanás para usted pero tenemos muchos evangélicos aleluya que siempre el diablo le está tirando y que le pusieron dos hojitas de guantule y le pusieron dos hojitas de naranja aleluya y que para que no propede oiga eso si el diablo no te puede desde el centro para no ser te chocas a su nombre y en todo oculto hay un brujo de que al lado aleluya se puede o no ver aquí mover en Dios yo le dije cuando el ruido que me iba a encontrar para el enemigo en todo oculto siempre hay un brujo de que vive al lado y si llueve ya dije que fue el diablo yo no le voy a decir que Dios le dé la autoridad al diablo pero no todo el tiempo así es y hay evangélicos que cada vez que llueve para él es Satanás el problema es que usted está viendo mucho agua aquí pero usted no sabe los senados que están orando en San Juan para que llueve a su nombre a su nombre aleluya un tema que desde que se sienta en algo es una administración del Dios hermano y hay enfermedades naturales que Dios la permite en tu vida y no es el diablo porque el que está lavado con la sangre de Cristo no puede de Cristo que es lo que yo le estoy diciendo que tenemos muchos hermanos que le están dando más legalidad y autoridad al diablo que a los que vio a ser nosotros porque todo lo que a ellos le pasa es el diablo a poderme decir es que el diablo le va a permitir al diablo que venga en una ocasión pero la Biblia dice que cuando Dios se lo permita a todos nosotros nos va a obrar para bien porque el diablo es un muchacho demandado de Dios pero el diablo nunca ha pedido penales de ti gloria creo que Dios les permite dañan el carro pero cuidado si lo tocan píchale la goma cuando te corriendo y se sientas contento pero cuidado si lo tocan porque Dios nunca le va a dar legalidad al diablo de que para que opere desde nosotros a su nombre a su nombre aleluya a su nombre yo tengo parte de mi pero yo me lo voy a hacer dibujar a su nombre aleluya alabanza si hermano entonces la Biblia dice que cuando tú te conviertes a Cristo Cristo viene y te limpia con tu sangre con su sangre y cuando te limpia con su sangre entonces tú te conectas a Dios y cuando te conectas a Dios ya mueres tú si no eres Dios y tú hay que arquear vale no me hagan a la bruja dime si hay lugar para Satanás hay que operar hay lugar no hay lugar entonces deja de estar viendo al diablo y empieza a mirarla a su nombre a su nombre al nombre de Cristo a su nombre y tú hermano que desde que se jodan en un lado y hay un brujo que vive por ahí ay 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 a su nombre y ellos viven asustados con el brujo y el brujo asustado con ellos a su nombre al nombre de Cristo y el brujo hermano deseando que ese evangélico se vaya lejos de él y el evangélico pensando de que guau que lo que brujo está haciendo gloria a Dios ay Dios mío que sé Dios mío di conmigo cambio de mentalidad cambio de mentalidad desde hoy mi pensamiento será dirigido a Dios pásenme lo que me pase porque Él me dice que todo a mí me va a obrar para bien según el propósito Dios mío desde que ponen un negocio y no venden los fritos que tienen ya de que el de crujo está tirando porque parece que yo le dieron una copeta vacía sin tiro y nunca tienen para de a su nombre y tú hermano que si un día en el negocio vendo pinta de sangre ay ay aleluya pero a lo mejor la pinta de sangre del mismo pollo que ya vendió cuando lo picó pero ya ellos lo están viendo como creen que sangre de gallina negra ay esa puede ser sangre de gallina negra y con cuelta la van a ti la de Cristo dime con cuelta la van a ti y tú evangélicos que nada más hablan de brujería y en las redes eso es lo que está viral desde que sale un nuevo diciendo yo me mudé en el cementerio y vivía y en el cerrado cuatro días está viral tú el que tiene un canal y subió eso se hizo de cual así es aleluya así es porque a la gente le gusta la falacia pero que salga yo diciendo wow que bonito cuando Cristo me libertó con su sangre eso no lo ve nada a su nombre a nombre de Cristo aleluya ninguna condenación hay para los que están pero no nada para que están en Cristo sino que que dos andan conforme a la carne si no conforme ahora ha sido verdad que yo voy a chocar porque los evangélicos creen que él habla de eso es antes en el espíritu los evangélicos creen que danza eso anda en el espíritu los evangélicos creen que cuando sienten una corriente eso anda en el espíritu usted no ha hablado con el pío que han sentido la corriente y han hablado hasta la lengua hablando con el pío esa es la profeta y esa gente anda en el espíritu ahora miren lo fuerte que usted sabe lo que es andar en el espíritu es cuando usted agarra esta morenita esta morenita y la aplica a su vida ya no anda conforme a usted sino conforme a él cuando usted se le aplica entonces usted anda en el espíritu cuando usted la vive porque cualquiera puede danzar y hablar la lengua pero no cualquiera con esa morenita amén el grito dijo de ellas que ellas son vida y son espíritu o sea que el que anda conforme a ellas camina en el espíritu y cuando usted camina en el espíritu el diablo ni satanás ni los demonios ni el brujito que usted cree que vive al lado que no vive ningún brujo ese hombre está loco por convertirse y usted ahora lo está acusando de que un brujo porque usted sintió de que el sin se movió fue una brisa que pasó por ahí y movió el sin a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre es guardar en el espíritu es guardar lo que dice y el diablo no tiene legalidad cuando tú guardas así es ahora cuando tú no guardes esa morenita hay problema aunque usted no vea que el diablo le está haciendo pandaya pero cuídese que cuando viene a ver está durmiendo como usted porque lo único que saca el diablo es cuando nosotros obedecemos esta morenita amén no diga que nosotros predicamos bueno no es que vivamos esta morenita que esta morenita no es fácil pero se puede amén porque el problema está que yo no lo dejó a versión tuya sino que Dios dijo yo estaré contigo porque sé que tú con tu sabiduría y lo que tú tienes no vas a poder tú vas a poder cuando estés junto a su nombre usted sabe que nosotros siendo impíos nos cansamos de leer y nunca tuvimos la revelación de ella amén ¿por qué? porque el asunto de esto no es eso es tener la revelación del cielo y cuando nosotros tenemos revelación del cielo usted no es un texto bíblico y se marea porque cuando le viene la revelación del texto usted dice wow pero yo lo voy a leer ochocientas veces a su nombre a su nombre aleluya si vive un brujo a tu lado al lado tuyo salúdalo salúdalo desde hoy en adelante y si tiene que darle un plato de comida lo hace aleluya porque el brujo sabe lo que tú tienes pero muchas veces nosotros no sabemos lo que tenemos a su nombre si porque es que cuando nosotros hablamos los demonios de él nos suben y él sabe el poder que hay en nosotros el problema está que nosotros a veces creemos que nosotros hablamos por hablar y no es por hablar cuando un evangélico habla cuando un cristiano se paró con un megáfono y dijo gloria a Dios el infierno y los demonios tiendan yo no sé si usted sabe pero el remáforo se pone en rojo los demonios no cruzan y entonces porque hay tantos evangelicos viendo demonios en la campaña y fuentes son muchos que aquí está todo el mundo danzando y Dios está aquí cuando le dan la barquilla es verdad que Dios está aquí pero yo siento que él en los años oye no pero mire hay que ser evangélicos por eso y que es verdad que Dios está aquí pero yo siento que no saben cuáles saben lo tuyo porque tú tienes batallas tú tienes problemas amén ya me jalé par de enemigos porque hay gente que son vací todo el mundo gozoso y todo el mundo tranquilo y saben que Dios está aquí y de qué pasa es verdad que Dios está aquí pero me siento batallas ¿cuáles saben? a su nombre a su nombre a su nombre de Cristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no están conforme a la carne entonces ya ustedes saben que los que andan en el Espíritu es guardar esta moderita amén y esta moderita le indica que es lo que usted tiene que hacer no se lleve de mucha gente que ahora andan por ahí en las redes viviendo el Evangelio conforme a lo que ellos piensan y a lo que ellos creen el Evangelio no se vive así que cuando tú vienes a ver tú te crees más santo de la película y el que tiene más problemas eres tú a su nombre porque el problema está que el Evangelio no se vive por lo que yo pienso el Evangelio se vive por lo que se escribió y lo que se escribió aquí fue revelado del cielo para hombres y mujeres santos de Dios dice ellos amén para que para que nosotros hoy en día nos guiemos pero es por medio de ellos Dios los bendiga yo los guarde y en su negocio deje de estar mirando al Dios siga mirando por Dios hoy no se debe el día de los gritos de la gloria a Dios espere el día de mañana porque el problema está que Dios va a hacer milagro cuando Él quiera no es cuando tú quieras ese otro problema que hay gente también que quiere que Dios haga lo que ellos digan y hoy llego 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 porque hoy en día yo le puedo decir que es el momento más malo que está viviendo la iglesia a la gente no le gusta que usted lo corrija a la gente no le gusta que usted le diga nada a la gente lo que quiere que usted lo deje hacer lo que yo quiero y el problema está que el que tiene compromiso con Dios sabe que no lo puede dejar lo que yo quiera porque el problema está que nosotros conocemos a Dios sabemos cuando Dios baja el martillo y cuando no lo baja entonces mis hijos lamentablemente todo pastor fue llamado a corregir a redalguir y a enseñar amén aleluya a su nombre no se sienta mal cuando lo corría en día se con su pastor que él lo está haciendo porque le ama y porque le quiere y no quiere que usted se vaya al infierno amén fíjense bien mire Dios llama a los pastores a pastorear y le dice tú vas a pastorear mi oveja pero nunca le dice ningún pastor tú tienes que guardarme la iglesia ayer ¿se lo dice? no a su nombre ahora Dios se las sabe todas porque él también nos manda a pastorear mi oveja pero no nos dice que van a aparecer cabres en medio de si porque él sabe que si le dicen pero te van a aparecer tu cabrita espérate así no a su nombre su nombre aleluya entonces hermano déjese amar déjese querer de su patrón y no hagan el consejo pero ningún patrón le va a dar un mal consejo a usted y si se lo dio mal seguro fue que se equivocó eso es lo más que puede hacer equivocarse y cualquiera se puede equivocar y al equivocarse no es pecado amén porque Samuel se equivocó cuando lo mandaron a un día David se equivocó si o no se equivocó porque a él le dijeron ven triungeme uno que yo elegí y desde que él vio el primero por grande fuerte y hermoso dijo pero ese es aleluya no mire su apariencia Dios le enseñó pero no le dijo que había cometido pecado amén entonces un patrón lo más que puede hacer con usted es equivocarse amén pero un patrón el deseo de un patrón no es nunca darle un mal consejo para que usted se pierda amén aleluya el deseo de ningún patrón es darle un mal consejo a un miembro usted me entiende y ame a su patrón quiera a su patrón usted sabe la Biblia y que la Biblia dice que sin paz y sin santidad entonces usted ve los pastores de este entorno y los pastores de mi entorno hermano ellos están peleando y están peleando porque aman a Dios pero los pastores de este entorno y los de mi entorno ellos saben como se monta una iglesia que aunque no tenga Dios pero propere aleluya eso nosotros no lo sabemos el problema es que como amamos a Dios nosotros no nos vamos a aleviar así es que hay que hacer montar una iglesia que hay que hacer no decirle nada a los miembros dejarlo que andan lo que quieran no es lo que hace esa iglesia liberada que no se llevan esa iglesia liberada y no llevan y llevan una buena ofrenda y el pastor ni lo conoce ni lo llaman ni que para que lo visiten ni el pastor yo estoy enfermo porque ni el número del pastor tiene así es odia Dios huya entonces si usted ve que aquí se está pagando el precio usted se tranquilo llame a su pastor y quédese con su pastor que él no quiere un mal consejo él no quiere un mal consejo seguro que no amén a su nombre a su nombre ninguna condenación hay para los que están donde en Cristo y los que no hablan con él sino con él al Espíritu esa hoja de la carne le da mucha hambre denle un aplauso a Cristo gracias gracias